Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de asesoría en imagen y puntualmente conoceremos todo sobre las faldas, su anatomía y estilismo. Para esto hablaremos de cada una de las partes de la falda. Así que comencemos. Primero hablemos de la cinturilla o banda de la cintura. En este sentido podemos encontrar varios tipos de cinturilla en las diferentes faldas y el efecto óptico de cada una es el siguiente. Si la cinturilla de la falda es ancha visualmente restará altura y proporcionará volumen en el cuerpo. Cuando tenemos faldas sin cinturilla o de cinturilla muy pequeña, esta aporta esbeltez al cuerpo. Debemos ser muy cuidadosos con las costuras cercanas a la cinturilla de la falda. Estas no deben ser muy anchas ya que si las hacemos muy anchas aportan volumen a la figura. Hablemos ahora de las costuras laterales. Lo primero que podemos decir es que la costura con línea vertical siempre nos va a estilizar la figura y que los cortes laterales aportan volumen y los cortes por delante o por detrás aportan altura. Así pues las costuras laterales deben estar planas y éstas deben caer rectas desde la cintura al dobladillo. A excepción de faldas que tengan otro estilo. Como por ejemplo las faldas al bies. Hablemos ahora del dobladillo. Para no crear distorsiones en la figura, el dobladillo siempre debe ser regular por delante y por detrás, salvo en raras excepciones como son las faldas asimétricas. En este sentido tener muy presente que las líneas horizontales en los dobladillos como las cenefas aportan mucha amplitud a la figura. Hablemos ahora de los largos de las faldas. En cuanto a las faldas con vuelo podemos decir que siempre se ven mejor si son más largas. En cuanto a faldas con líneas sinuosas podemos decir que éstas aportan esbeltez a la figura. Tener presente que las faldas con plisados, con tablas, con volantes o capas siempre nos producen la sensación de amplitud. Lo que es fundamental por ejemplo en cuerpos donde no tenemos muy marcada la cadera. Asimismo tener en cuenta que las faldas con tejidos gruesos las podemos usar también para ensanchar las figuras. Si vamos a usar faldas estrechas, éstas siempre van mejor si van hasta la rodilla o si las llevamos ligeramente por debajo de las rodillas. Es muy favorecedor un largo entre 4 centímetros o 5 centímetros por debajo de la rodilla ya que ésta estiliza mucho la figura. Hablemos ahora de los bolsillos en las faldas. En cuanto a bolsillos laterales o diagonales debemos tener mucho cuidado con los bolsillos laterales o en diagonal o los bolsillos de parche ya que éstos aportan mucho volumen en esa zona. En otro sentido tenemos los bolsillos de ojal que éstos sí estilizan la figura. Ya dependerá del tipo de cuerpo que trabajemos si queremos estilizar esta zona o si queremos aportar volumen a esta zona del cuerpo. Si no queremos aportar volumen los bolsillos siempre deben ir planos. Hablemos ahora de la abertura en las faldas. Respecto a esto debemos tener en cuenta que la abertura de la falda sea que la tenga por delante o por detrás debe abrirse y cerrarse sin ningún tipo de manipulación tanto al caminar como al sentarse. Al escoger una falda debemos tener muy presente que ésta no debe fruncirse en la parte trasera. Esto será siempre así si elegimos la talla adecuada. En general podemos decir que cualquier detalle corte o adorno que tenga líneas horizontales siempre nos aportarán amplitud y las verticales nos van a aportar siempre altura y esbeltez a la figura. También que las pinzas en dirección horizontal nos dan mucho volumen en esa zona y las verticales como decíamos nos estilizan. También tener en cuenta que las aberturas laterales nos aportan volumen. Veamos ahora los tipos de faldas. Entre los tipos de faldas más comunes tenemos la falda al bies. Esta es una prenda que tiene dos paños cortados al bies y que cuando se unen dejan una costura por detrás o por delante. Este tipo de falda estiliza mucho la figura de la mujer. Tenemos la falda asimétrica. En este caso la falda tiene paños que caen a diferentes largos y que pueden crear distintas formas. También tenemos las faldas con vuelo. Estas son faldas con vuelo a lo largo de todo el perímetro de la cintura. Tenemos la falda Eva C. Esta falda se despega de los costados ligeramente en proporción con el volumen de la cadera. También tenemos las faldas rectas. Una de las más comunes. Esta es una prenda de una sola pieza que lleva pinzas en el delantero y que pueden ser rectas o inclinadas. Como veíamos antes las inclinadas proporcionan más volumen a la cadera. Hay una variación de esta falda que es cuando se estrecha en la parte de abajo. A este tipo de falda la llamamos falda tubo. Tenemos la falda pantalón. Esta es una especie de pantalón con la pernera muy acampanada. Por otro lado tenemos la falda globo. Esta es una falda que va ceñida en la cintura y a partir de la cintura se va abriendo para volverse a ajustar a la altura de las rodillas. Pasamos a la falda godés. Esta es una falda que va ajustada a la cintura y también va ajustada en la cadera y luego se abre. Tenemos la falda lápiz. Esta falda es similar a la falda tubo pero la diferencia es que se estrecha más a medida que desciende en la pierna. Veamos la minifalda. Como veíamos en nuestro curso de historia del vestido la minifalda es una falda corta que fue introducida en 1965 por Mary Quant. También tenemos la falda con tablas. En este caso la tela se despliega formando una especie de tablas como su nombre lo indica. Otro tipo de falda es la falda tablas tipo escocés. Estas faldas tienen un pliegue más ancho por delante que se abre en un lateral. También podemos decir que se cierra con trabilla y generalmente también con imperdible. Y por último entre las faldas más comunes tenemos las faldas con volantes. En este caso podemos encontrar faldas con volantes sencillos o dobles y que pueden ir fruncidos o al bies. Así dependiendo de las cualidades de nuestra clienta podemos elegir o aconsejar las faldas que mejor vayan con su tipo de cuerpo. Acompáñanos en nuestro siguiente capítulo del curso de asesoría de imagen donde hablaremos de las chaquetas, su anatomía, estilismo, tipos de chaquetas y demás. Los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.